En el segundo año de aplicación del boleto estudiantil gratuito para el interior promovido por la legislatura en la ciudad de Itafibiejo se verán beneficiados 7.500 alumnos. Esta ha sido una decisión política de la legislatura que ha hecho nacer un nuevo derecho, que acá Osvaldo recién lo decía es un derecho que viene para quedarse con los tucumanos y enhorabuena que así sea. Sabemos que para que haya movilidad ascendente, para que todo el mundo tenga posibilidades de progreso, no basta con la educación pública que ya tenemos y que de verdad es importante y valiosa, sino también tenemos que asegurar que los chicos lleguen a la escuela y para que lleguen tienen que llegar movilizados a través del transporte. Eso es lo que está garantizando en este momento la legislatura provincial y el gobierno de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Es un derecho absolutamente trascendente e inédito en el país y en América Latina y así lo tenemos que valorar y eso es lo que le estamos diciendo también a los chicos que tomen conciencia de verdad del enorme esfuerzo que hace el Estado para que el progreso de nuestra provincia en el futuro pueda de verdad promediarse con éxito. Estas son medidas que hoy probablemente mucha gente no valora o no contempla en su dimensión, pero tienen una dimensión extraordinaria y es muy valioso el paso que se está llevando adelante.